JUEGOS COMOS TACHO Aquí hay una ¡Curru! ¡No se permite que insulten al pudín! ¡Discúlpate! ¿Disculparme? No pienso hacerlo Un mestizo como tú no tiene derecho ni a dirigirme la palabra El mamar ¡Curru! ¡No soy mestizo, cabrón! Siguen peleándose y parece que los esfuerzos de Ryota han sido en vano Por cierto, ya mi cara se bajó, parece que los efectos de lifting no duran mucho ¡Chinga madre! Pero debería... ¿Qué debería yo? Ayudar a Sakuya, Okosan o pegarle la bronca ¡¿Qué onda, güey?! O sea... Pegarles la bronca a ambos ¡¿Qué pedo, güey?! ¡Ah! Película mal doblada, güey Dame tu chonchón y la madre Simón, Okosan, güey Vamos a ayudar a Okosan, güey ¡Ay! ¿Qué onda con esta idea de Sakuya? ¡Muy mal! ¡Muy mal! Que no entiendes a cosas no significa que tengas derecho a insultarle ¿Estás? ¿Dofiendes al mestizo? Se supone que eres humana Bueno, que te van a ver ¡Gracias! ¡Curru! ¡Curru! ¡Se acabó! ¡Estoy harto! Se prepara para atacar con todas sus fuerzas ¡Curru! 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 ¡Pico taladro! ¡Qué chido! ¡Ay, ay, ay, ay! Pero, ¿qué? ¡Guau! Okosan golpea a Sakuya con un placaje giratorio ¡Plataje giratorio! Ahora son... Una embestida En otras noticias En Hat of the boyfriend hay pokémones No manes Sakuya sale disparado, rebotando por el pasillo Por este... Los tres golpecitos Sí, bueno Esto ha tenido que doler Curru, un aristócrata No es rival para mí Ni tampoco la pronunciación Aristócrata, perdón Curru, curru, soy el rival Para los gigantes Qué pedo, ahora va a pelear contra No sé, los titanes o algo así Es que traigo la mona vibra, carnal Le pego una res y al fresón ese Incha el pecho y sale de clase Como una paloma gánster Qué chingado La clase empieza ¡Okosan, vuelve! ¡Se acabó el recreo! Sí, pues O sea, como cholo Y se va como gánster Ay, no mames Qué buen día, estoy resplandeciente ¿Qué debería hacer en el descanso? Ir a Matarte a superpajas No mames La tienda Ya estaba yo esperando la respuesta Tú esperabas A ver, la tienda La enfermería La cafetería En la cafetería, no Yo creo que en la cafetería hay pudín Ese es mi presentimiento No, pero en la tienda también hay pudín No, la tienda, si te acuerdas Es la tienda en donde vendían Que cosas de 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 papelería y cosas así Ah, que les den, güey, no Vete a la cafetería Sí, en la cafetería debe haber pudín, güey Yo apuesto Creo que iría a comer a la cafetería Pinche gorda Perdón Una ración de arroz frito, por favor Y frito, la cabrona Ñam, mi favorito Ñam Alguien No, este no es Es fake Es, es Esa voz me suena Me pregunto quién será Currucu Esto no es pudín Lo sé Ya me lo has dicho Vamos a comer afuera No podemos montar jaleo aquí ¿Jaleo? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué es eso? Cae jaleo ¿Qué? ¿Qué ocurre? Aunque ya me lo imagino San ha visto el pudín Y ha enloquecido What the fuck is that? Ha evitado que Que monte un pollo Pero, ay Paraokozan 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 Curru Déjame ir Mi ira eléctrica Está creciendo Es un Pokémon esta cosa Sí, güey Es un Pokémon el vato Ayúdame, Palomina Taskite Kudasai Am Déjamelo a mí Déjalo ir, güey ¿Cuál será la buena idea? A ver Dejarlo ser No, pero déjalo a Palomina Porque a lo mejor Ahí sucede algo romántico Que vaya ella Sí, pues no ¿Qué puede pasar, güey? A ver ¿Qué es lo peor Que puede ocurrir? Ok A ver, déjamelo a mí Déjamelo a mí, Rota Mi sangre de cazadora hierve ¿Qué demonios? No sé Soy bien extraña ¿Qué demonios con esto? Continúa ¡Curru! ¡No! ¡La reina de las bestias Se ha despertado! ¡Para! ¡Para! ¿Qué? ¿Qué? ¿What? Okozan sale disparado De la cafetería Ah, por fin a salvo Gracias, Palomina Sin problema Solo le he gritado Pues, pues ha funcionado Está pirata el amigo Ahora podemos comer Sin ningún pedo, güey Me encantan tus movimientos Oh, pues Tengo que hacerlo acá A Latinoamérica Pues es que está en español de España Ya sé, güey Hoy es un día optativo ¿Qué hacemos? Me pregunto qué haremos Me pregunto qué haremos Ah, mira, educación física Hoy toca calistenia Calistenia, calistenia, calistonia ¿Qué es calistenia? Es como calentamiento Ah, mira ¡Rieta! ¿Estás en el institutón? ¿No puedes hacer una flexión? Oh, can you flex, nigga Rieta No, no me mires así Me haces sentir mal No me desnudes con tu mirada Desemplumes, güey Ah, desemplumes Sí, exactamente Palomina ha subido de nivel Vitalidad más 5 Ay, güey Sí, pues ahora tenemos 825, güey Todo nuestro esfuerzo Solo ha subido 25 de los 800, güey Hoy es Tanavata ¡El Tanavata! Ah, ya me acordé de esta parte De pedir deseos y bla, bla, bla Y bla, 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 bla Sí, sí, sí Oh, mira ¿Qué pido? Conquistar el mundo Convertirme en una artista famosa O dominar el mundo en secreto Yo digo que conquistar el mundo O sea, ya lo invitamos en secreto Y por dominar Y por dominar Madre, güey Y nos dieron un iPhone 4S, güey Sí, exactamente Así que Quiero acabar con los que se pongan a mí Y dominar el mundo Sí Ajá Sí, buena Ah, mira, cazó aquí De, ah, sí Ya me acordé Que quiere, que nos quiere Pidar el rollo Y nosotros le decimos Que no, gracias Que te vayas a la chingada No, gracias Tengo cosas que hacer Y de ahí el día optativo ¿Qué hago? Vamos a Me pregunto ¿Qué haremos, güey? Educación Física Hemos concentrado Todas nuestras fuerzas La verdad Mira una paloma Chapotea en el agua Sin moverse de sitio ¿No sabes nadar, Riota? Puta madre Hago lo que puedo, ¿ok? No me esté chingando Aprenderé Antes de que Sí, eso Acabe el curso Acabe el curso Es que no sé Cuando vas a seguir Con el diálogo Y cuando no te vas a pegar Yo te voy a decir Cuando acabe Ah, bueno, está bien Bueno, está bien Palomina subió nivel Por cierto Vitalidad más 5 Y ya tenemos 40 puntos ¿Cuándo subimos esos tantos, güey? Sí, después de un rato Es que subimos 10 10 Hoy hacemos clases de natación Todas esas plumas empapadas Hacen que mi corazón se What the fuck Palomina, tienes problemas Curru Palomina es humana ¿Sabes nadar? Pues a huevo, ¿no, cabrón? Ahí está, ya Ya dijiste tu línea Ahí dije como Pues a huevo, ¿no, cabrón? Ay, güey A mí se me hace que tienes Hacherico ahí abajo Curru Entonces te desafío Nunca ha competido Contra un humano en natación ¿También eres rápido Nadando? Curru Pues a huevo Soy la verga Vale Vamos ¿Y preparados? ¿Listos? Ya Mira Lo sabía, güey Te adelantaste Lo sabía, güey O Kozan corre por encima What the fuck, güey Corre por encima del agua A gran velocidad Antes de que la señal de salida Acabe de resonar O sea, es Jesús, güey Y eso no es nadar Corru, cucú He ganado Y eres lenta Y así aprendí Que tengo que cambiar Mi concepto de natación Si quiero Ganar a O Kozan Tienes que ser Jesús Y correr en el agua No caminar Correr Tienes que ser mejor que Jesús, güey Tienes que correr, güey Jesús caminaba Tú tienes que correr, güey Mira Hoy nos dan las notas No lo he hecho muy bien Eh Sánchez Sí, señor No lo has hecho tan mal Creo ¿De veras? No, no está tan mal No, espera Sí, ya Otra vez del culo ¡No! Esfuérzate más Esfuérzate más A la próxima ¿Ok? Sí, nomás No te traves He decepcionado Al señor Y tú nos repruebes ¡Uh! ¡Oh, bitch! Tú, tú, tú Tú, tú Ay, no vamos Con la voz de polonía Ay, no vamos Este es el último día de desclase Ya ha pasado un semestre Se me ha hecho largo Y se me ha hecho corto Esto no es albur, ¿verdad? No, no Pero ya es verano Por supuesto que no Debería ayudar a limpiar La sala de mi club Y comprobar El horario de verano Antes de irme a casa Al club de atletismo Bla, bla, bla What the fuck Okosan parece emocionado Esta vez no está enfadado Pero aún así Ah ¿Qué estás haciendo? Hay judías por todo el suelo O sea, frijoles Para la gente que no sabe No, no, no Judías a la verga Judías Se está comiendo judías Son judías así tiradas Acá como que Así como troncos Acá como que Oh dios Ahora sí O puedo explicarlo Mis ancestros No pasaron el holocausto Por esto Ñam, ñam Sí, güey Soy un insensible Ñam, ñam ¡Qué ricas! Vamos a averiguar Qué más ocurre En este momento insensible Cortesía de Chinolas Pero en el próximo episodio ¿Ok? Sí Bye Adiós Muchas, muchas gracias Por estarnos acompañando A este video Esperamos que te haya gustado También te recomendamos Que si quieres saber más De nuestro contenido De des click A los videos de ahí arribita Y también que te unas A nuestras redes sociales Y que también nos regales Un like Y que comentes Porque nos encanta Que comenten Y que nos digan Que ver o que jugar Así que regalarnos un like Suscríbete a nuestro canal Y también no se te olvide O puedes ayudarnos Con Patreon También está aquí abajo O arribita ¡BENO DINERO! Por favor Así que Chicos, muchas gracias por todo Nos vemos hasta la próxima Yo soy Cacho Y yo soy Cheque Bye ¡Tengo sueño!